Actualmente investigo sobre cómo reconocer conflictos en grupos de alumnos que trabajan colaborativamente mediados por computador. Y la idea es que se sostiene que nosotros podemos reconocer conflictos teniendo en cuenta el intercambio de emociones negativas que se produzcan entre los miembros del grupo. Este tema de investigación, la semana que viene lo estoy exponiendo en un congreso que se lleva a cabo en México. Y es un congreso relacionado con inteligencia artificial y es muy importante en el ámbito ese de la inteligencia artificial. En este contexto de aprendizaje a distancia es diferente a lo que pasa en las clases presenciales donde el docente tiene acceso a los alumnos, los ve, sabe cómo está. Entonces esperamos que con estas tecnologías se le pueda dar al docente información que le ayude en su tarea de enseñar. Ahora han explotado las videoconferencias y el Zoom y el Google Meet, por ejemplo. Pero vos de cuáles tecnologías estás hablando? En realidad no es una única tecnología, sino que es una combinación de distintas tecnologías. Por ejemplo, actualmente en nuestra universidad, la Universidad Nacional, tenemos una plataforma que se llama CUP, que es una plataforma Moodle. En esa plataforma, los docentes, por ejemplo, pueden subir sus materiales de estudio, pueden crear actividades para los alumnos, pueden, por ejemplo, registrar asistencia, colocar foros, salas de chats, y las combinamos con las videoconferencias. Entonces, como por ejemplo, se ha utilizado mucho en este primer cuatrimestre, Shitsi, Google Meet, Zoom, que estas tecnologías son más audiovisuales. Pero digamos que incluso a pesar de tener estas tecnologías audiovisuales, los alumnos prefieren no encender sus cámaras. Entonces, estamos en ese tema que yo le estaba diciendo recién, de que es difícil enseñar porque no sabemos cómo está el alumno del otro lado. Entonces, con tecnologías como las que estamos investigando, uno podría tener acceso a esa información. Siempre y cuando, digamos, uno tiene que avisarle al alumno que se está recolectando por cuestiones éticas. Pero, pues, serviría mucho, mucho al docente, porque en base a esa información el docente regula lo que está enseñando, el contenido, por ejemplo. O puede plantear de otra forma lo que está exponiendo. Me comentabas que hasta fin de año te gustaría terminar la tesis. ¿Esto incluye que esta investigación llegue a su final también? Si bien es cierto, yo lo que busco es tratar de finalizar el doctorado, cierra una etapa pero continúa. La idea sería seguir investigando en el área de las emociones y seguir profundizando. Seguramente usando otras técnicas de lo que es la computación, usando otros canales, como recién decía, por ejemplo, analizar la voz, analizar lo que es videos e incluso llegar a analizar cómo estos distintos canales pueden ayudar a que el reconocimiento de conflictos sea mejor o en cuanto se mejora. Incluso como trabajo futuro, lo que buscamos es poder, no solo saber de que existe conflicto, sino queremos saber también qué tipo de conflicto es. Por ejemplo, si es un conflicto de relaciones o si es un conflicto, por ejemplo, cognitivo de los alumnos. Entonces, pero para poder llegar a resolver esos interrogantes, necesitamos seguir adquiriendo mayor cantidad de datos. Aquí lo fundamental es eso, poder adquirir los datos, pero esa adquisición es muy costosa, tanto en tiempo como en trabajo. Bueno Germán, muchísimas gracias por la entrevista. Bien, muchas gracias Anabel. Y muchos éxitos en el Congreso. Gracias, muchas gracias.